Hola, hola mi gente linda de YouTube, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos un día más a mi canal. Los que no me conocen, hola, me llamo Cladis. Los dejo completamente invitados a que se suscriban ahí abajo en el botoncito de suscribirse y le den like a este video si les gusta. Bueno, como vieron, les voy a estar enseñando algunas de las frutas exóticas que encontré en el mercado. Fruticas que he visto a veces, que nunca las he probado, otras que las he probado, pero las encontré un poquito diferentes y bueno, vamos a intentarlas. Así que si les interesa, vamos a comenzar. Y bueno, estas son las frutitas que tengo hasta ahora. Cogí estas que parecen como unas naranjitas, pero son bien chiquiticas, no sé, nunca las había visto. Tengo esta que es la fruta del dragón, así le llaman. No, nunca la he probado. Sé que es bien bonita por dentro, pero nunca la he probado. Es con kiwi que aunque lo crean o no, nunca lo he probado. Desde que estoy en este país los he visto millones de veces, pero jamás en la vida me he atrevido porque creo que es medio ácido y no creo que me vaya a gustar. Y esto en Cuba le decíamos carambola. Todos los cubanos vamos a ver qué es, pero no sé, hace tiempo que no lo pruebo y para mí creo que sí es una fruta exótica. Así que bueno, vamos a probarla nuevamente. Quisiera también probar aquella que está allá, que es bien grandona. Pero voy a intentar buscarla que esté picada en el slice, o sea, a lo mejor en algún lado la tienen así porque no me voy a llevar esa fruta tan grandota. Y bueno, ya tengo cositas nuevas. Miren este melón, qué cosa más chula. Es del tamaño de mi mano, está bien pequeñito. Lo quiero probar a ver si es igual que es melón normal. Miren esta fruta. Ni sé cómo se llama, ahorita veo bien cómo se llama. Pero miren esta cosa. Ay, Dios mío, que se llaman lindas. Ojalá que sepa así de rico. Tengo esta de aquí que parece como una... Se llama plum, pero se parece... No sé a qué se parece. Se me parece alguna fruta, pero no me acuerdo el nombre. Esto es una huella, pero tenía un nombre distinto, así que lo voy a probar. A ver si es una huella normal. Esto es una naranja, pero es una naranja roja. Vamos a ver cómo sale eso. Estas fruticas de aquí, que nunca las he probado. Son frambuesas y blackberries. Estas de aquí son goldenberries. Tampoco nunca he probado eso. Y creo que así está bien. Y listo, aquí tenemos todas las fruticas que encontramos en el mercado. Aquí tenemos el cuchillito para ir picándolas. Y vamos a ir viendo una por una. Y a hablar un poquito de ellas. Y bueno, primeramente tenemos aquí este meloncito. Dice que es de Guatemala. Miren qué cosa más chiquitita. Pero qué lindo está. Y bueno, vamos a ver si sabe igual que un melón cualquiera. ¿Qué es esto? No tiene semillas. Tiene semillas, pero chiquititas como de las que se comen. Vamos a ver cómo sabe. Está bien dulce, pero es melón como el melón de toda la vida. Lo que está bien dulce. Está bien rico. Casi siempre cuando el melón está bien rosado así, significa que está dulce. Pues nada. Melón lo que más chiquitito. Melón enano. Next. Esta guayaba, que realmente la veo como una guayaba cualquiera. Pero tenía un nombre extraño. Este no tiene ningún tag, por eso no me acuerdo del nombre. Pero bueno, vamos a ver si es distinta por dentro o tiene algo raro. Oh, sí. Es blanca. Miren. Completamente blanca. La guayaba casi siempre es rosada, esta parte de aquí adentro. A veces más clara, más oscura. Sé que hay algunas blancas en Cuba también. Pero bueno, esta es un poquito distinta. Pura semilla. Está bien rica. Pero sabe igual a guayaba normal. Y bueno, la próxima es un kiwi. Vamos a estar probando esto. Yo nunca he probado un kiwi caballero. Y han estado en mi casa porque otra gente lo han comido. Yo realmente no sé ni cómo se come esto. Pero no sé, no me llama la atención. Yo creo que no se picaba así. Creo que se picaba así. Pero no me importa. No me llama la atención esta fruta realmente. Creo que es media ácida. Sí he escuchado que es muy buena para la digestión. Para las personas que tienen problemas en la digestión y eso. Creo que esto los ayuda mucho a eso. Así que bueno, vamos a ver cómo sabe. Listo, vamos a ver esto. Yo no sé si se come completo. Si las semillas se comen, no sé nada. Es como no lo he imaginado. Es súper amarga. No es amarga. Es ácida. Es súper ácida. No sé si todas eran así. O es que esta no está madura. No sé, como nunca las he probado. No tengo ni idea. Yo lo que se he comido como dulces de kiwi o cosas así. Caramelitos, cosas así. Pero la fruta en sí nunca la había probado. No es que me disguste totalmente. Pero no me gusta tampoco. No sé. Más o menos. Yo sí sé a mucha gente que les gusta. Y sí es buena para la digestión. No sé. No me muero por comérmela realmente. Pero bueno. Díganme en los comentarios si a ustedes les gusta esta fruta. Pasando para la próxima. Miren esta de aquí. Qué cosa más rara. Se llama fruta... Fruta... Fruta dragón. O dragon fruit. Y... Es así amarilla. Y tiene como unos pinchos. Pero que no pinchan en verdad. Así que bueno. Vamos a ver esto cómo sabe. Bueno. Esta de aquí dice que es de Ecuador. No sé si todas serán así igual. El mismo color. Miren esto qué lindo. Está súper lindo ese. Pero se ve como que es babosito. Vamos a ver cómo sabe. Se ve que es bien jugosita. Es algo dulce, suavecito. Las semillas se aplastan bien rápido. No molestan las semillitas esas. Pero no tiene mucho sabor. Este es mi país y no existe. O si existe nunca la vi. Pero no es algo que... No está malo. Pero no es algo que sepa mucho. Que tenga un sabor así. No sabe a nada. Realmente. Es un poquito de dulce con agua así. Y ya. Y bueno. Esta estoy terminando de masticarla ya. Y al final se hace un sabor malo. Las semillas esas cuando te están llegando a la garganta. Así no sé. Se ponen un poquito malas. No me gusta el sabor ese para nada. No sé si alguno está acostumbrado a esta fruta. Que me diga si es normal ese sabor. Next. Ay Dios mío. Esta fruta yo me acuerdo que eso era un tiempo en Cuba. Que la única fruta que se comía yo creo que era esta. Y si es súper ácida. Pero a mí me encanta. Bueno. Me encantaba. Ahora mismo no sé si me gusta todavía. Le decíamos carambola. No sé si en otros países se llama por otro nombre. Creo que también le decían como la fruta estrella. O algo así por... La formidad que tiene. Y esto las matas daban una cantidad de fruta de esto. Que los muchachos vivíamos tomando prestado. Ustedes saben lo que significa tomando prestado. Sin permiso. Nos metíamos en las casas que tenían estas matas y las cogían. Las frutas. Pero si es súper amarga. Esto no sabe nada como la carambola de Cuba. Mira. No hice ninguna cara. Y normalmente cuando yo me comía una fruta de esta. Eso se te... Toda la cara se te hacía así. Esta no tiene sabor fuerte. Esto no se compara con una carambola de allá. Pero bueno. Aquí normalmente las cosas dicen que no son tan naturales. Así que me imagino que sea por eso. Pero bueno. Pensé que iba a tener la misma experiencia que tenían. Cuando las comía allá. Pero no. Miren esto de aquí. Son semillitas. Ya me acordé. Semillas de granada. Aquí le dicen pomagrape. Algo así. No me acuerdo cómo es. Y vienen bien selladitos. Menos mal. Vamos a ver. Esto viene... Es una fruta realmente. Pero bueno. Y aquí no tenían la fruta. Tenían así las semillas. Y por eso fue que las compré así. Miren cómo luce. Tienen unas semillas bien duras. Pero no sé si se tragan o no. Yo me las voy a tragar. No me las pude tragar. Están muy duritas. Pero cuando tú las masticas. Se le sale toda la... La masita. Tienen bastante masita. Se le sale... Toda la masita con el agüita. Así cuando la estás masticando. Así que... Empezar lo que botas es la semilla durita nada más. Y están bien ácidas. No sé si todas las frutas son así. Dios mío. Miren esto de aquí. Las naranjitas enanas. Y son naranjas yo creo. Porque tienen ese nombre. Tienen esa fotito ahí de naranjitas. Pero se llama... Kumquat. No sé qué significará eso. Así lucen. Miren esta cosita. Qué pequeñita. Dios mío. Miren esto. Ay. Parecen las gomitas. Yo no me acuerdo si eran gomas de caramelo. O si eran gomas de borrar. Pero yo me acuerdo que venían así mismitico. Vamos a ver cómo sabe esto. No sé ni cómo comérmelo. Es que está tan pequeño que no sé ni qué me voy a comer aquí. Bueno. Creo que lo mejor va a ser exprimírmelo así en la boca. A ver cómo sabe. ¿Es el limón? Dios mío. Puro limón. Eso es un limón verde. No sé por qué se parece una naranja. Porque es limón. Me metí un limón en la boca. Coño. No tengo ni idea por qué luce como naranja. Pero no es naranja. Caballero no es naranja. Bueno. Para seguir con las cositas naranjitas redondas. Vamos a hacer este de aquí. Y estos son golden berries. Dice que es de Colombia. Esperemos que no esté tan malo como la naranjita esa. Así lucen. Están media mojaditas grasosas. Qué sé yo. Yo creo que se come así completa. Mira. Está normal. No tiene ni semilla. Es una frutica normal. Como así en el fondo me sabe un poquito a mango. No sé por qué. Los sabores míos están un poquito jodidos. Pero. Está rica. No es muy dulce. No es muy dulce. Pero. No sé. Hay muy diferente el sabor de la primera a la segunda. La segunda no me gustó mucho. Pero no sé. Esas cositas que uno nunca probaba. Ya tú sabes. No sé cómo explicarles el sabor. Porque es un sabor de. De esa fruta. Bueno. Esta frutica de aquí. Como les dije. Se llama plum. Pero. Cuando tú traduces. Cuando tú traduces este nombre. Aparece como ciruela. En español. Pero la ciruela de mi país. Yo me acuerdo que era una frutica azul. Así. Verde. Y cuando maduraba. Era. Amarilla o roja. Pero nunca de este color. Así que. No es la ciruela de nosotros. Se me parece como un melocotón. O algo así. Pero vamos a ver cómo sabe. Ay que extraña por dentro. Miren esto. Esta buena. Tiene la textura como de pera. Algo así. Sabe la pera. No sé. Es algo durito. Crujiente. Esta por lo menos no está súper dulce. Pero tampoco es amarga. Ni ácida. Ni nada. Es como dulcita. Pero no es súper dulce. Ok. Vamos a terminar con las fruticas estas. Vamos a hacer las rojitas primero. Estas son raspberries. Dice que son de México. De México. Y vamos allá. Estas yo nunca las he probado caballero. Las fruticas pequeñitas estas. Tienen como un hueco en el medio. Miren. Tienen como un hueco en el medio. No sé si es que le sacarán el palito sabe. Que tienen normalmente las frutas. No sé si será por eso que se queda ese hueco en el medio. O si es que simplemente las frutas son así. No tengo idea. Pero todos. Absolutamente todos. Tienen un hueco en el medio. Que extraño. Para serles sinceros. No me gusta ni un poquito. Cuando te la metes en la boca. Se desvanece así. Se pone medio a bosón. Se desvanece extraño. No me gusta esto yo creo. Estas son blackberries. De México también. Y no recuerdo. Yo probé una vez unas frutas parecidas a estas. Pero yo creo que no fueron estas. ¿Ven lo que les digo? Que esta si se ve que le sacaron el tallito de ahí. Me imagino que aquellas también. Haya sido por esos huequitos. Y son medias negras y moradas. Vamos a ver como sabe esto. Dios mío. No me gustan estas frutas. Dios. Voy a probar otra. Yo no sé. Yo sé que a mucha gente le gusta esto. Pero a mí no. No perteneco a esa gente. Ya las últimas que quedan son estas dos. Esta es la naranja que es media roja. Y esta de aquí. Bien rara. Vamos a hacer la naranja primero. Esta se llama. Blood Orange. Que Blood es sangre. Eso sí. Me imagino que se refiere a esta partecita de aquí. ¿Saben? Porque esta parte de aquí es naranjita. Pero esta parte de aquí es un rojo intenso. Y había algunas más rojas que esta. Pero bueno. Me imagino que sea naranja normal. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh my God. No. No se referían a esta parte de aquí. Se referían a la parte de adentro. Miren esto. Huele a naranja normal. Pero miren que cosa más linda. Es un rojo vino. Súper oscuro. Súper intenso. Qué extraño. Dios mío. Vamos a ver. Aquí sabe esto. No sé ni cómo picarlo. Para no formar el embarrotillo. Esto es rico. Es naranja normal. Será otro color. De otra especie. De otro tamaño. Lo que sea. Pero es pura naranja. Naranja rica. Súper dulce. Esto sí me lo como completo. Súper súper rica. Pero no tiene diferencia caballero. Es la misma naranja. Bueno. Finalmente la última fruta. Ya estoy llena de comer tantas frutas. Y me di cuenta que esta de aquí. Tiene el mismo nombre que esta de aquí. Pero bueno. No lucen nada. Nada parecido. Lo único que tienen como pinchos. Pero estas son pinchos súper finiticos. No tienen hojas ni nada. Sin embargo. Esta de aquí. Esos pinchos son un poco diferentes. Y tienen estas hojas. Que son bien largas. No sé si serán iguales por adentro. O cómo será. Esto también dice que es de Ecuador. Y bueno. Tiene el mismo nombre. Así que vamos a ver cómo es. Y cómo sabe. Uy. Qué lindo. Qué lindo el bordecito de ese rosado. Qué intenso ese color. Miren eso. Ese rosado está precioso. Pero si sabe cómo es el de aquí. No me gusta para nada. Por lo menos lucen iguales. Esta tiene las semillas un poco más grandes. Esta un poquito más chiquita. Pero si sabe igual que esta. No me va a gustar. Luce incluso peor. Sabe incluso peor que odia. Porque a este se le siente el sabor malo desde el principio. O no sé si es que ya yo sabía que iba a saber malo. Y lo sentí antes. Pero no. Muy bella la fruta y todo. La dejé para el final. Pensando que iba a estar riquísima. Pero no. Fracaso total la fruta esta. Es puro cover. Pero no. Así que bueno. Terminamos con las frutas. Y bueno mis amores. Eso es todo por el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Si conocen alguna de las frutas que estuve presentándoles hoy. Déjenmelo saber en los comentarios. Si tienen algún nombre distinto. Si es que alguna estuve echada a perder. Por eso no me gustó. Si la conocen. Déjenme saber si les gusta. Y todas esas cositas. Escríbanmela ahí abajo en los comentarios. Que los estaré leyendo. Espero que les haya gustado. Un besote enorme. Y nos vemos en el próximo video. Bye.